Raza y Tafari Tripera mis amigos, estoy en un rancho de Linares, Nuevo León, a tan solo un kilómetro antes de llegar a Linares, en el ejido de Emiliano Zapata, está el rancho Sotolar, y aquí están aperturando un hotel que te está esperando para que vengas y conectes con la naturaleza, que te distraigas de la ciudad, que respires del aire puro y que te desestreses de todo, de todo lo que traes en mente. Raza, acompáñame para que veas de qué trata esta Fariaventura. Raza, acompáñame para que veas de qué trata esta Fariaventura. Pero normalmente esto lo va a ver transparente, azulito, color río, color naturaleza, color sabiduría. Mis amigos, belleza natural que te espera aquí en Sotolar. Tú que eres amante de la naturaleza, pero que perteneces a un grupo de ecoturismo, perteneces a un grupo de ciclistas, perteneces a un grupo de senderismo, perteneces a un grupo de montañismo, perteneces a un grupo de camping. Ere, quieres hacer turismo religioso, quieres hacer turismo científico, quieres hacer turismo de bienestar, relajarte. Aquí en Sotolar hay recorridos de senderismo, hay recorridos para andar en bici, hay áreas para acampar. También hay lugares específicos para hacer otro tipo de deportes como fútbol, béisbol. Va a haber próximamente un área de glamping que le van a dar oportunidad a usted para que haga este camping más lujoso. Este es un homenaje a los equipos deportivos de Nuevo León. Aquí están los tigres y los rayados. Guiñac, ¿dónde viniste a parar, compadre? Hasta Linares. Sultanes, también tienen su honor aquí, de todos los deportes, tigres rayados, sultanes. Cosas bonitas, mi gente, es que allá tienen un área de laboratorio para todos los pececitos que tienen aquí. Tienen un área de escuela para los ejidos y para la gente. Se hacen cursos para que puedan enseñarlos a vacunar, para que puedan enseñarlos a alazar, a inyectar, a todo, ¿verdad? Y hay un vivero y en ese vivero usted puede encontrar sandía, melón, betabel y un sinfín de frutos y verduras que usan aquí mismo o que usted mismo puede venir a recoger para desayunar, comer. ¡Chula naturaleza, papá! Importante que te coordines porque este rancho es propiedad privada. Este rancho se necesita de una confirmación de asistencia para que te puedan abrir sus puertas y están a la orden de todos los amantes de la naturaleza que vienen a disfrutarla y no hacerle daño. Aquí en Sotolar hay para todos los gustos y todos los géneros. ¡Ánimo! No nada más, clase de sabino, compadre, pues cuántos miles de años tienes aquí, hombre, ni el celular lo abarca, pero, qué bárbaro. ¿Me platicabas, compadre, que este rancho es propiedad privada? Sí, así es, es una propiedad privada, como puedes ver hay una cerca para darle seguridad a todas las visitas y que no haya, pues que se meta alguien, animales, etcétera, y pues darle tranquilidad a todos los asistentes aquí a la propiedad. A todos los asistentes van a poder llegar aquí y estar caminando sin temor de que haya algún animal, de que haya alguien que se haya metido o algo por el estilo. ¡Miren nada más! Importante, esta zona es pet friendly, también puedes hacer turismo con tus mascotas. Lo más padre es que está habilitado para todo tipo de personas y capacidades. Entonces, estos son los cuartos de la segunda planta, traen su pequeña cocineta, su zinc, mira nada más, qué bonito, tele por si quieres, aparte de estar aquí viendo la tele, qué bárbaro, su perspectiva terracita, con una vista inmejorable, mis amigos, una vista inmejorable. Miren nada más, y aquí, frente a la presa, qué bárbaro, vamos a ver qué tal están las camas, porque yo veo a otros pelados que se la pasan sentando en las camas, puede ver cómo están. Vamos a ver si es cierto. ¡Ay, hijo de ahí! Y de aquí es hoy, rosa. En conclusión, mi gente, este hotel acaba de abrir sus puertas, apenas está arrancando. Ya está esperando a todos esos grupos de personas que se pueden organizar para venir, hacer eventos, disfrutar en conjunto de alguna actividad fuera de la ciudad, respirando de un aire puro, disfrutando de esta chula naturaleza. Entonces, ya sabe, no es un hotel a libre demanda, no es un hotel al que usted pueda llegar y venir así porque usted quiso. Se necesita separar, se necesita reservar y ya sabe. Ahí le dejo los datos para que se suscriba, siga las cuentas oficiales de aquí, de Sotolar. Así que disfrute de todo esto que hicieron para usted. Pues desde la terraza de mi cuarto, me despido, mis amigos. Otra opción más que tenemos en Nuevo León, al sur del estado. Si te gusta este tipo de contenido y quieres conocer un poquito más lo que el noreste de México nos ofrece, te invito a que te suscribas a mis redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram o YouTube, en las que ustedes me encuentras como FariTrips. Fari con Y Garraza te garantizo que juntos vamos a conocer todo lo que nos ofrece el mundo.